Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Jueves para todos y para todas. Nuevo día de edición de Unirío TV Noticias con muchísima información, por cierto. Varias actividades se están desarrollando en nuestro campus universitario. También en el Teatro Municipal con el inicio del marco conmemorativo de los 40 años de democracia. En el Teatro Municipal, bien decimos, con lo que es el desarrollo del ERTU, el Encuentro Regional de Teatro Universitario. Pero vamos a comenzar con la primera información del día, un curso acerca que también está inscripto en el marco de los 40 años de la recuperación de democracia de nuestro país, dictado por Nelson Ciminelli, docente jubilado de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Lo escuchamos. Tengo la intención de refrescar una cuestión sobre la resurgir de la democracia y un aspecto particular, que es el resurgir de los partidos políticos, que se produce en junio de 1982 y que adquiere un formato de partido político extraordinario, excepcional, que pronto va a entrar en crisis. Y siempre con esa perspectiva de entender el presente a la luz de ese pasado que surge en junio de 1982. Eso básicamente es una cuestión, es un tema que vamos a tratar de describirlo y despertar y exponer los interrogantes que despiertan. Y justamente, ¿qué lectura se puede hacer desde el presente teniendo en cuenta esta historia que se ha transitado? Bueno, las historias son extraordinarias porque lo primero que ha estado hoy, uno advierte en crisis, quizás desde 2001, es lo que los politólogos están llamando la crisis de representación. Es decir, los ciudadanos no se sienten representados por sus representantes, rechazan la idea de la representación. Y al rechazar esto, rechazan casi explícitamente el medio que las sociedades, las democracias representativas han instrumentalizado a lo largo de todo Occidente, que son los partidos políticos. Esto es este canal. Y bueno, el rechazar eso es como que no suelen ofrecerse pocas alternativas o ninguna. Bueno, esto también habla de que si finalmente el sistema de partidos políticos no estuvo a la altura de los desafíos que tuvo esta sociedad. Y bueno, en eso nos encontramos. ¿Y cómo está impactando esto en la actualidad del país que está muy próximo a elegir nuevamente presidente? Ese, a ver, es difícil sintetizarlo porque es un momento de extraordinaria incertidumbre. Yo me atrevería a decir de forma provisoria y sujeto a indagación y a compartir estas ideas, que la Argentina ingresó en el año 2001 en la crisis de representación. Esto que se sintetizó en la población, en el que se vayan todos, que se vayan todos, en realidad en el formo quiso decir, en términos prácticos, no vamos más a los partidos políticos, negamos los partidos políticos como instrumentos de mediación de la representación, sin rechazar el sistema político general que es la elección, el acceso a poder por el comicio. Entonces estamos en un vacío que se llena a medias, se llena a medias y de forma mediocre. Bueno, esto es como que es recurrente y hoy reemerge de vuelta, probablemente con algún formato distinto porque esta vez no es que se vayan todos, sino que aparecen propuestas ni listas, casi anárquicas, a veces inconsistentes, evidentemente, bueno, por ahí creo, creo, y esto lo expongo y lo vamos a tratar de contraponer con otros puntos de vista, es parte de la prolongación de esa crisis. Dejamos de lado, por un momento o no más, todas las actividades concernientes a lo que es los 40 años de democracia en nuestro país. Vamos a trasladarnos ahora hacia la Facultad de Agronomía y Veterinaria, donde se realizó un protocolo de trabajo con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba. Vamos a hablar con la decana de la unidad académica, Carmen Cholac. Es un hecho de mucha relevancia para nuestra facultad porque es una institucionalización de una relación que tenemos con nuestros egresados, en este caso en particular con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de la provincia de Córdoba, a través de un protocolo específico de trabajo que lo que busca es brindar un espacio, que en este caso es el campo que tiene la asociación como espacio propicio para llevar a cabo actividades de docencia fundamentalmente de las carreras tanto de grado como de pregrado que nosotros tenemos en nuestra unidad académica. ¿Se podrían ir ampliando otras acciones en el marco de este protocolo? Claro que sí, se pueden ir ampliando todas las acciones. En las acciones tenemos un convenio marco y este protocolo en particular está obviamente marcado en el mismo y como te decía el vínculo es muy estrecho con nuestros colegas del medio, así es que en general hemos desarrollado muchas actividades, algunas protocolizadas, algunas por el simple contacto y porque en general los técnicos, los ingenieros en este caso son egresados también de nuestra institución, por lo tanto tienen un vínculo permanente y estrecho. Algunos son docentes de la propia institución que también forman parte en este caso de la comisión directiva, de la asociación, así es que las posibilidades de ampliar y de hecho así lo ha manifestado también el presidente actual de la asociación, incluso la posibilidad de trabajar en sistemas mixtos que la misma asociación pueda proveer a través del alquiler de establecimientos y que pueda también ponerlo a disposición de nuestros estudiantes para que puedan desarrollar sus prácticas situadas en el territorio y en contextos de sistemas de producción real que es de suma importancia para la formación de los mismos. Amplía detalles e información al respecto de este convenio de trabajo, hablamos también con Daniel Pajud, presidente del organismo IASC. El objetivo es el trabajo en equipo del sector privado, de los agrónomos ya egresados, de una institución como es la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba y la URI, nuestra casa, con el fin de trabajar en equipo del sector privado y el sector público poder trabajar y el objetivo es darle el beneficio a los estudiantes con la idea de que cuando salgan de la universidad ya tengan un camino caminado de lo que pasa afuera, de lo que pasa en el sector privado, de cómo son las producciones, que ya tengan un poco más de conocimiento, ese es un poquito el fin. Y en este vínculo interinstitucional, ¿cuáles son algunas de las acciones que se podrían estar iniciando? Nosotros ya venimos trabajando con este convenio que firmamos, lo consolidamos, pero ya venimos trabajando con alumnos que van a hacer prácticas profesionales a un campo que la asociación alquila para realizar ensayos y para la producción. Entonces la idea es que los alumnos hagan pasantías, que vean cómo se regulan a la sembradora, qué tipo de malezas hay, cómo se controlan las malezas. Bueno, un poquito esa es la idea, que los alumnos sepan un poco cómo es la producción a gran escala. Y esto con la carrera de Ingeniería Agronómica, pero también se habló de la posibilidad hacia futuro de también incluir medicina veterinaria. Bueno, sabemos que la idea, digamos que acá en la zona hay campos mixtos, si bien los campos son mayormente, netamente agrícolas, pero también hay producciones mixtas. Entonces, bueno, pensamos que a futuro puede ser la idea de que nosotros veamos de arrendar un campo mixto para que también los estudiantes de veterinaria se inserten en ese campo y, bueno, podamos trabajar en equipo agrónomos y veterinarios. Lo decíamos en el comienzo de la edición, en el aula mayor José Alfredo Duarte de nuestro campus dio inicio una nueva edición de las Olimpiadas Argentinas de Biología, la instancia final para los chicos de primero, segundo y tercer año del secundario. Muchísimos participantes, más de 40 inscriptos, para que tengamos un poquitito más de información y por menores y el alcance y la dimensión que esto significa, hablamos con Matías Pellegrino, quien es integrante del equipo de coordinación técnica de las Olimpiadas Argentinas de Biología. Como todos los años, esperamos con mucha ansiedad esta instancia, que es el cierre, digamos, de los certámenes que llevamos todos los años. Este es el tercer certamen, después de hacer el colegial e intercolegial, con este cierre nacional, donde vienen a competir estudiantes de todo el país que han quedado seleccionados anteriormente en los otros certámenes. Y, bueno, siempre compartiendo la alegría, el entusiasmo de los estudiantes y los docentes que vienen acá a nuestra universidad. ¿Qué cantidad de estudiantes aproximadamente están participando y qué particularidades presenta esta edición? Este certamen es el correspondiente al nivel 1, son estudiantes del primer, segundo y tercer año. Son 40 equipos, conformados por 3 estudiantes y un coordinador, eso que hay alrededor de 120 estudiantes y 40 docentes que participan en este nivel. La particularidad de este año es que hemos convocado 40 equipos, a diferencia del año pasado, que fueron 30, o sea que aumentamos en 10 equipos este año, así que, bueno, con muchos más estudiantes, el aula mayor llena, por suerte. ¿Cuál es el cronograma para la etapa del nivel 2? El nivel 2 es más o menos semejante al nivel 1, lo que vamos a estar realizando el 2 y el 3 de noviembre, jueves y viernes. Son estudiantes ya de los últimos años del secundario y de esos estudiantes, además, seleccionamos a los estudiantes que van a representar a la Argentina las instancias internacionales del 2024. Como síntesis, ¿cómo ha sido el trabajo del comité organizador? ¿Cuándo iniciaron para llevar a cabo esta edición de las Olimpiadas? Bueno, si bien lo más visible es siempre el certamen nacional, el trabajo del comité es desde febrero hasta diciembre. Como comenté anteriormente, está conformado por tres certámenes, el colegial, intercolegial y el nacional. Bueno, este es el último, digamos. Y en el medio están las instancias internacionales, donde también Argentina participa, tanto de las iberoamericanas como las internacionales. O sea que es un trabajo constante con respecto a los diferentes comités que hacen los exámenes, las correcciones, inscripciones, bueno, en armar las propuestas para presentar al Ministerio. O sea que es un trabajo arduo y constante. Ahí estaban entonces algunos detalles de lo que se está desarrollando en estos momentos en el Aula Mayor José Alfredo Duarte de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, como siempre, con masiva participación de los chicos de los institutos secundarios de todo el país. Muchísimas provincias participantes con la Universidad Nacional de Río Cuarto como localidad anfitriona. Vamos a hablar ahora con Marcela Daniele decana de la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, para la Facultad siempre es un enorme orgullo, una satisfacción, emociona tantos años de un proyecto que ha venido sin interrumpciones, más allá de los diferentes gobiernos que tuvieron que sostener con su financiamiento este proyecto, la facultad, la facultad que ha pasado por distintos decanatos y cada uno ha ido impulsando que este proyecto se continuara. Entonces, realmente lo que sentimos es eso, sentimos alegría y nos emocionamos cuando vemos tantos estudiantes de la escuela media que vienen a visitarnos, con sus profesores, con la emoción que eso genera y con todo el sacrificio también en muchos casos para llegar hasta acá, porque nos visitan de todo el país. También marca una continuidad de articulación con el nivel medio que tiene en la facultad presencia a través de otros programas. Claro, justamente. La Facultad de Ciencias Exactas se caracteriza por tener mucha vinculación educativa. Comprendemos al sistema educativo como un todo. Si la educación superior no se conecta con la educación media, la educación primaria, no sé si logramos el objetivo realmente que tenemos todo de conjunto. Entonces, en este caso se da esa vinculación, la fortalecemos. Hay otros programas que también estamos permanentemente generando esta vinculación con los distintos niveles educativos y no sería posible si cada uno de los niveles y sus actores pusieran su parte para trabajar mancomunadamente. Por último, decana, ¿cuál fue el apoyo y la organización que tuvo la facultad en estas Olimpiadas y cómo es el vínculo con el comité organizador? Bueno, el comité siempre se destaca. Ellos hacen realmente el trabajo fuerte, sostenido en todo esto. Nosotros desde acá, por supuesto, que gestionamos, vamos adelante, los acompañamos. Esto requiere, hay una importante inversión. De hecho, en el Consejo Superior se incorporaron 41 millones de pesos para apoyar a las Olimpiadas. Entonces, requiere de toda una logística y de toda una gestión que nos movemos todas las áreas, desde los decanatos, desde el decanato de la facultad, la Secretaría Técnica en particular, y todas las áreas administrativas, la Secretaría Económica, la Universidad. Es un proyecto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, más allá de que esté anclado en la Facultad de Ciencias Exactas. También, lo decíamos al comienzo de nuestra edición, dio comienzo también en el Teatro Municipal el Encuentro Regional de Teatro Universitario, conocido como Lertu, que está inscripto en el marco de las actividades propuestas para conmemorar los 40 años de democracia que nuestro país cumple el próximo 30 de octubre. Se dio un desarrollo teatral, una disciplina que viene teniendo mucho auge en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. El nombre es Procesos Creativos de Teatro en Democracia. Hablamos en primera instancia con Nora Bianconi, vicerectora de nuestra Casa de Estudios, y también con Daniela Fuentes, quien está a cargo del Departamento de Arte. En este caso, empezamos las jornadas con el Encuentro Regional de Teatro Universitario, que hoy, a esta hora, va a ser una función dedicada especialmente a los colegios secundarios, a cuartos, quintos y sextos años del colegio secundario. Así que estamos ahí, a punto de empezar. Como ven, el teatro está lleno, así que hermosa la convocatoria. Hay escuelas de Malena, hay una escuela de Baigorria, de Malena, y después de Río Cuarto, IPEM, colegios públicos, colegios privados. Bueno, hermoso. A nivel general, ¿qué conceptos trata la obra? La obra se llama Desaparecí dos veces, y en trama las dos cuestiones de la desaparición, y a su vez, el tema de los desaparecidos de la comunidad LGTBQ+. Entonces, hay una narración que linda por esos temas, pero a su vez, es una narración adecuada, digamos, en el sentido de que tiene de todo lo que tiene que tener una obra, ¿no? Nos divertiremos, reflexionaremos y demás. Y bueno, la idea es que después, si hay posibilidades, charlemos un rato con los actores. En este caso, además, no dejo de mencionar que la obra, digamos, está aquí gracias a una cogestión con el Instituto Nacional del Teatro, que, bueno, nos ha facilitado la posibilidad de que esta obra pueda llegar aquí. Estas jornadas que comienzan hoy, en este marco de los 40 años de democracia, con este encuentro regional de teatro universitario, nos parece fundamental, muy importante, porque el teatro y el arte, en general, da cuenta del ejercicio de la democracia, ni más ni menos. El arte nos atraviesa, es parte de nuestra vida. Y la democracia es la que permite, precisamente, que se realice, se despliegue el arte a partir de la creatividad de cada uno de nosotros que lo practicamos. ¿Y la posibilidad de compartir esta primera actividad con chicos del nivel secundario? Sí, eso es fundamental. El arte también involucrado en la educación, en el sentido de acercar también las instituciones, acercar los niveles, trabajar hacia el interior de la universidad, pero también hacia el afuera, incorporándolo en nivel secundario, nos parece como una experiencia muy enriquecedora. Otra de las actividades que se desarrollaron en el transcurso de esta mañana, a comienzo nomás, específicamente a las 8.30 de la mañana, un recorrido de autoridades universitarias, más precisamente la de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Coordinación Técnica, viendo la finalización de la primera etapa de lo que es la remodelación de las residencias estudiantiles universitarias. Vemos el primer informe. Con lo que se ha avanzado, es con la intervención a nivel de las cocinas de los 104 departamentos. Eso fue lo que se consideró como prioritario, porque luego de la obra de gas que se estaba llevando a cabo, habían quedado los caños al descubierto en el interior de los departamentos. Entonces, eso fue lo que se intervino en las 104 unidades. Y eso también incluyó el cambio de algunos de los artefactos a gas, principalmente termotanques y calefactores. ¿Cómo continúa luego el trabajo? Bueno, la continuación del trabajo en principio va a ser con la adquisición de las cocinas y luego tendremos que ver con qué intervención vamos a seguir de acuerdo a lo presupuestario, que es lo que por supuesto es prioritario en esto. Tenemos todo el relevamiento hecho, tenemos que hacer, por ejemplo, el cambio de los tanques de agua, de las torres, las cubiertas, cuestiones de nivel plomería en los baños, en algunos de los departamentos. Con qué seguiremos va a depender de lo presupuestario. Y hoy realizan un recorrido con el resto de las autoridades universitarias. Sí, así es. Hicimos un recorrido al comienzo, cuando empezó el relevamiento, para conocer el estado de las residencias y demás. Y ahora que hemos terminado esa primera intervención, con ellos de nuevo venimos a mostrar cómo han quedado las cocinas. ¿Cuál es la valoración que realizan? Bueno, la valoración es muy positiva. Los estudiantes están muy agradecidos. Nosotros estamos muy agradecidos también de todo el personal no docente que ha participado en esto. Tanto el área de mantenimiento, como el departamento de becas, que hace la coordinación de estas residencias. Se han puesto este proyecto al hombro junto con nosotros. Así que, bueno, nosotros muy agradecidos. Y los estudiantes también. Bueno, como primera aproximación que hicimos, fue un relevamiento para detectar las problemáticas que surgieron a partir de una obra que se estaba realizando, de la obra de gas. Entonces, como prioridad surgió la refacción y la terminación de las mesadas. Entonces, ahora, en una primera etapa, se ha focalizado la terminación de la zona del sector de la cocina. Ahí se colocaron, se demolió todo lo que estaba en el revestimiento y se volvió a armar el revestimiento sobre las mesadas. Se colocaron los termotanques, la cocina y también los calefactores. Esta es una primera etapa porque, bueno, entendemos que las residencias necesitan otras etapas de terminación. Pero, bueno, en este momento nos focalizamos para que los chicos pudieran utilizar los espacios y porque, bueno, era la necesidad urgente de habilitarles la cocina, el termotanque para que pudieran continuar con la vida sin problemas. Después, sí tiene varias etapas más que, bueno, se van a ir terminando. Y, bueno, la idea es tener un mantenimiento que nos lleve a como estaban a cero. Pero, bueno, eso va a ser en el tiempo. Ahora lo que se priorizó fue el uso efectivo del sector que los chicos necesitaban. Y, bueno, a pesar de que uno ve o los vio en un momento muy deteriorados, digamos, es un avance grande porque, digamos, la terminación de la obra es la prohibición del gas natural. Entonces, siempre los procesos de refacción, cuando uno vive los espacios, se hace muy complicado porque hay momentos de la obra en que te quedan inutilizados los espacios. Pero, bueno, por eso se atacó la prioridad absoluta que era la terminación del sector de la cocina. La Universidad Nacional de Río Cuarto y la Municipalidad de Río Cuarto vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo en la recuperación de la turbina histórica que genera energía renovable para la localidad de Alpa Corral. En el día de ayer, se juntaron autoridades de la municipalidad con también autoridades de la Facultad de Ingeniería de nuestra Casa de Estudios. Charlamos a propósito con Natalia Rodríguez. La escuchamos. Nosotros venimos trabajando ya desde el año pasado que formalizamos un acta de acuerdo manifestando, digamos, el interés de trabajar en conjunto con la Municipalidad de Alpa Corral y la Cooperativa de Alpa Corral pensando en la refuncionalización y revalorización de la obra civil y la turbina histórica de Alpa Corral. Y bueno, ahora lo que estamos firmando ya es específicamente el protocolo de trabajo en donde estamos especificando cuáles son las tareas que vamos a llevar a cabo. Los docentes del IPSEP están trabajando. La idea es hacer una propuesta, digamos, incorporando tecnología nueva, la generación de miniturbinas hidráulicas, posiblemente hacer un estudio de eso y hacer una refuncionalización y revalorización de la turbina histórica. ¿Como profesionales de la ingeniería consideran que esto es posible, que hay posibilidades de lograr este objetivo? Sí, por supuesto. Hay varias alternativas. Hoy en día tenemos, como te comentaba, las microturbinas que por ahí con caudales reducidos se puede también generar, no como antes que necesitábamos grandes caudales e inundaciones para poder, digamos, tener una generación, sino que ahora se hacen miniturbinas que se ponen en serie, entonces van aprovechando el caudal que sale de una turbina, entra la otra y van generando en serie, ¿no? Entonces, bueno, un poco hacer un estudio, ver la posibilidad de estas nuevas tecnologías y, bueno, no olvidarse de la turbina histórica pensando que muestra un poco la historia del pueblo y pensarlo en una regularización histórica. Esto es un ejemplo de los diferentes servicios que la facultad ofrece a la comunidad de la región. Sí, siempre la articulación con el medio es muy importante. Nosotros siempre estamos tratando de generar estos vínculos. De hecho, ahora charlando un poco con la intendenta, digamos, la nueva intendente electa que también se acercó, digamos, a ponerse en contacto con nosotros, digamos, para poder continuar este trabajo a partir de su asunción en diciembre. Bueno, surgieron también algunas otras ideas que tienen que ver con el aprovechamiento de residuos, la clasificación, así que, bueno, hay varias líneas de trabajo ahí que esperamos poder continuar el trabajo en conjunto con otros equipos de trabajo en otras áreas. Y bien, esto es todo por hoy. Muchísima información, como dijimos al comienzo. También vamos a seguir mañana con todas estas actividades a las que estamos haciendo mención. Por ejemplo, las que están insertas en lo que es el marco conmemorativo de los 40 años de la recuperación de la democracia. También, por supuesto, la clausura, el cierre del acto de las Olimpíadas Argentinas de Biología, previsto para mañana a las 4 de la tarde. Es todo por hoy. Nos reencontramos mañana, siempre, deseándoles una excelente jornada a todos y a todas. ¡Gracias!